Influencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. La calidad de las prácticas de enseñanza de los docentes es uno de los factores escolares que tienen mayor incidencia en el aprendizaje de los alumnos. Mejorar el servicio educativo que se ofrece en las escuelas de educación básica significa fortalecer también el trabajo de los maestros en el aula. Hoy estamos hablando de la evaluación docente. Hoy y todos los días de esta semana es el tema aquí en Estación Central. ¿Usted qué sabe acerca de la evaluación docente? ¿Es usted maestro de educación básica? ¿Qué opina? ¿Está usted de acuerdo? ¿Dónde sí está de acuerdo? ¿Dónde no? ¿Cuáles son los matices que usted encuentra en este tema de la evaluación docente? 30-30-5307 es nuestra línea de contacto. Lo invitamos también a que se quede con nosotros durante esta hora y gracias por hacerlo a todas las personas que nos sintonizan en C7 Radio 96.3 de FM. Si usted lo hace a través de C7 Televisión, gracias por seguirnos. Y le recordamos que también estamos en internet en www.c7jalisco.com. Espero que se queden con nosotros porque hoy nuestros invitados son representantes de diferentes universidades y tendrán puntos de vista muy interesantes para poder enriquecer más este tema que es la evaluación docente. Saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Hoy están con nosotros la doctora Elia Marum Espinosa. Ella es directora del Centro para la Calidad e Innovación en la Educación del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Doctora Elia, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy caruloso al amable auditorio. Gracias. Gracias por invitarnos otra vez. Gracias por su tiempo, como siempre, con mucho gusto. También saludamos al maestro Gabriel Morales Hernández. Él es director de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Maestro Gabriel, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación. Gracias. Con todo gusto. Estamos aquí. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también le damos la bienvenida a la maestra Beatriz Echeveste García de Alba. Ella es jefa de Aplanación y Evaluación de la UNIVA Campus Guadalajara. Maestra Beatriz, bienvenida a Estación Central. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todos por su tiempo. Gracias por esta hora para platicar, para dialogar acerca de la evaluación docente. Mucho que hablar de ella. Seguramente el tiempo se nos va a hacer muy corto, pero vamos a tratar de sacarle provecho. ¿De acuerdo? Como empezamos, una palabra o un término corto para definir evaluación docente. Doctora Elia, ¿cómo definiría evaluación docente? Como retroalimentación para mejorar. ¿Por qué toma este concepto, retroalimentación para mejorar? Bueno, porque toda evaluación es una valoración de cómo estamos, cómo estamos haciendo las cosas en términos de algún comparativo. Ya sea un modelo ideal, ya sea una serie de indicadores, ya sea una misión social que cumplir. Y por lo tanto, esta evaluación nos permite retroalimentarnos para saber en qué estamos bien, cómo estamos haciendo las cosas bien, en qué estamos avanzando y qué cosas requieren de mayor atención para lograr el fin último, el objetivo que tiene la evaluación. Muy bien, muchas gracias. Retroalimentación para mejorar, nos dice la doctora Elia Maruna Espinosa. Por favor, maestro Gabriel Morales, ¿cómo define usted evaluación docente? Bueno, lo estamos asociando obviamente con el concepto de calidad. Si queremos mejorar, queremos transformar, pues también la educación está girando alrededor de la calidad. Este es un tema que prevalece hoy en día, ¿verdad? Y todo está girando alrededor de la calidad educativa. Y esta ha de hacerse pues a través de una evaluación. Muchas gracias, maestro. Ya veremos más adelante, ¿verdad? Son métodos, instrumentos, etcétera. Ok, muchas gracias, maestro Gabriel. Maestra Beatriz Echeveste, ¿cómo definir evaluación docente desde su punto de vista? Pues, para no insistir en lo que ya los doctores comentaron, yo pensaría en la palabra compromiso. Yo creo que la evaluación es un compromiso tanto para el que evalúa como para el que es evaluado. Porque de los dos lados se informa, se obtiene la información, se obtienen los datos para que precisamente utilizarlos en un proceso de mejoramiento orientado a la calidad. Muchas gracias, maestra Beatriz. ¿Consideran ustedes que la educación en México tiene el nivel deseable o el nivel que se desea desde el gobierno, desde el magisterio, desde los alumnos? ¿Qué opinan nuestros invitados? Pues, si me permiten, yo sería quizá lo único que coincido con ese tan criticado pacto por México, que precisamente planteó que el nivel educativo que estaban alcanzando nuestros estudiantes en el nivel básico, cabe aclarar, no eran los que requería el país para aumentar la competitividad, en un término eminentemente empresarial, y que por lo tanto, pues estudiantes que no tuvieran las capacidades lectoescritoras, las capacidades de comprensión lógica, las capacidades de uso de las matemáticas, refiriéndose únicamente al nivel aritmético, pues difícilmente iban a poder contribuir a la productividad y sobre todo, pues poder ascender a otros escaños más altos de educación. Sin embargo, pues, la competitividad, estamos hablando de una competitividad del siglo XXI, y basarnos solamente en lo que es la educación básica, aunque la reforma constitucional, que no es tal reforma educativa, es una reforma meramente constitucional, jurídica, no va hacia el modelo pedagógico, no toca la parte fundamental, plantea únicamente los resultados en las pruebas estandarizadas de PIS, enlace, etcétera, y pues se centra fundamentalmente en la educación básica, cuando, bueno, un país competitivo en el siglo XXI, que está sustentado en las sociedades del conocimiento, pues requiere incluso ya superar los niveles de licenciatura, requiere gente posgraduada, investigación y generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico para un verdadero sistema nacional de innovación, que va mucho más allá de lo básico. Sin embargo, ni en lo básico hemos estado obteniendo los resultados, es decir, el sistema educativo ha tenido problemas serios para poder responder a la responsabilidad social de educar para la sociedad del siglo XXI, y los requerimientos no solo productivos, es muy lamentable que el gobierno solo se centre en lo productivo empresarial, y no para los grandes problemas sociales y los grandes rezagos estructurales que tiene México. Muchas gracias, doctora Elia. ¿Cómo estamos en la educación en México? ¿Tiene el nivel que se desea desde diferentes puntos? Yo creo que sí, observamos, yéndonos no a los estudios muy concienzudos, sino observando lo que hacen nuestros niños cuando nos referimos ahorita a educación básica, y sí, efectivamente, ver cómo se les dificulta resolver un problema, es decir, un matemático, el problema de comprensión que decía hace un momento la doctora sobre la lectura, pues nos deja mucho que desear a los padres de familia, por ejemplo, decir qué está pasando con ellos, qué está ocurriendo dentro del aula. Entonces, evidentemente, no estamos obteniendo los resultados esperados, ni a nivel de los padres de familia, y en los niveles superiores, cuando llegan nuestros alumnos a preparatoria, a la universidad, decimos también hace falta algo todavía. No están llegando con los conocimientos, con la preparación previa. Por supuesto que no podemos decir que el culpable es el del nivel anterior y así sucesivamente, creo que es un problema más complejo, pero definitivamente no se está cumpliendo las expectativas por parte de lo que esperamos, decíamos, de la sociedad, de los padres de familia, y por supuesto que decíamos hace un momento los empleadores. Tienen dificultades, para decir, estos alumnos podrán tener, me refería hace un momento a la preparación a nivel de educación superior, pero no están mostrando las competencias básicas. Creo que entonces ahí todavía hay mucho campo por recorrer, hay mucho por hacer también. Maestra Beatriz, ¿su punto de vista? Pues yo pensaría, si estamos hablando de calidad, tendríamos que pensar en resultados concretos para poder evaluar cuáles serían esos resultados. Y pues lo que se ha comentado, o sea, nuestros resultados en términos de estas pruebas estandarizadas, que pueden no ser lo único, pero que están ahí como una medida que se está utilizando, pues a nivel mundial, pues estamos viendo que no hemos logrado buenos resultados. En los otros niveles, pues nos vamos a encontrar con estas situaciones que se comentan, esas deficiencias que por un lado se ha cubierto, pues de alguna manera todo el asunto de la educación básica, sobre todo a nivel de nuestro país es extenso, lo que se ha invertido, lo que se ha hecho, pero sin embargo los resultados últimos son los que no se han podido consolidar, pues, ¿verdad? O sea, no se han mostrado de una manera, probablemente diría yo, más allá de abatir los índices de analfabetismo que teníamos hace algunos años, ¿no? Que ahí, bueno, es un resultado concreto. Pero ya cuando nos vamos a estas competencias del siglo XXI que hablaba la doctora, pues nos damos cuenta de que estamos deficientes, ¿no? De que nuestra, pues esa revolución educativa que hubiéramos esperado con esta reforma de modificar nuestros modelos de enseñanza, de intencionalidad de nuestra educación, pues se quedaron cortos, ¿verdad? Y seguimos entonces en la misma estructura que no da ya para más, ¿verdad? Se puede hablar de una evaluación pareja para todos o haciendo estos matices para las diferentes realidades que tenemos en México. Es lo mismo hablar de una, de la educación básica en una ciudad media, en una capital, que en una ciudad pequeña o incluso en un pueblo. Bueno, yo quisiera ubicar primero la evaluación. La evaluación es uno de los tantos puntos de esta mal llamada reforma educativa, porque realmente es una reforma constitucional de la educación, pero que en su primera etapa, antes de la modificación del INE y de todo lo que vino después, estuvo pensada en una evaluación muy urbana, que no tenía estas diferenciaciones en el caso de la educación básica. Yo creo que hay que hablar de manera diferenciada de los tres niveles, porque la reforma integral de la educación media superior, la RIEMS, plantea otro tipo de cuestiones que han ido avanzando de manera diferente a como ha avanzado la evaluación en el caso de la educación básica, pero que ha avanzado únicamente en la parte de evaluación docente, aunque la evaluación decía, ¿verdad? Se creará el Sistema Nacional de Evaluación, encabezado por el INE, pero para la evaluación de docentes y directivos. Y la parte directiva, la gestión es fundamental. Malos profesores con muy buenos directores y gestores pueden lograr maravillas, pero muy buenos profesores con malos directivos, con directivos no comprometidos, no pueden hacer un buen trabajo y lograr buenos resultados. Entonces yo creo que la evaluación en la educación básica es una cosa, aunque el bachillerato ya está incluido en la educación obligatoria, la educación básica, o sea, jardín de niños, primaria, secundaria, la educación del bachillerato tiene otras características, otras modalidades, y la evaluación de la educación superior y el posgrado es otro mundo, es otra cosa que no tiene que ver y no tiene muchas coincidencias o muchas intersecciones con la evaluación de la educación básica, excepto en que sí tiene la responsabilidad social de hacer una educación, una buena educación. Yo estoy totalmente en contra y lamento que ya en el tercero constitucional se haya incluido el término calidad, porque el término calidad es un término eminentemente empresarial. Pablo Latapi, ese gran educador mexicano que desafortunadamente ya falleció, ha de estar retorciéndose en su tumba al oír que en el artículo tercero se metió que el Estado deberá dar una evaluación de una educación de calidad. Pablo Latapi hablaba de una buena educación. Necesitamos una buena educación. La calidad que se quede en las fábricas para los productos. Nosotros requerimos dar una buena educación porque transformamos seres humanos, no maquilamos materia prima. Bien, los invito a nuestro primer corte, de regreso seguiremos hablando de la educación en México, si es necesaria esta evaluación docente, sí o no, por qué y todos sus matices. 3030-5307 están con nosotros representantes de diferentes universidades hablando de la evaluación docente. Lo esperamos, quédese con nosotros, regresamos después del corte. La transparencia de Jalisco participará y está participando en la observación y vigilará el proceso, que el proceso de la aplicación de la evaluación docente se cumpla con las disposiciones de ley. La Secretaría de Educación Jalisco inició en este mes de julio la aplicación de exámenes a 10 mil profesores que esperan ingresar al servicio profesional docente. De estas plazas este año solo se autorizarán 1.400 lugares. En Jalisco, los profesores con resultados aprobatorios podrán ocupar direcciones de las 500 escuelas que no cuenten con un docente a cargo. Esto es algo de la información que hay alrededor de la evaluación docente focalizada aquí en Jalisco. 3030-5307, ¿qué ha escuchado usted acerca de la evaluación docente? No solamente en Jalisco, sino también en todo México. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué sabe usted de la evaluación docente? ¿Es usted profesor? ¿Usted hizo la evaluación? ¿La piensa hacer? ¿No la piensa hacer? Comuníquese con nosotros, su opinión es muy importante. 3030-5307. Sobre todo, es usted padre de familia que tiene hijos en educación básica. También nos interesa saber su opinión acerca de si los profesores deben o no realizar esta evaluación docente. Está con nosotros representantes de diferentes universidades. La doctora Elia Maruma Espinosa, directora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Ella define evaluación docente bajo el término retroalimentación para mejorar. También nos acompaña el maestro Gabriel Morales Hernández, director de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y él define evaluación docente con la palabra calidad. Por su parte, también está con nosotros la maestra Beatriz Echeveste García de Alba, jefa de Planación y Evaluación de la UNIVA, Campus Guadalajara. Y ella define evaluación docente con la palabra compromiso. Bueno, pues regresamos aquí a esta mesa hablando, ¿es necesaria la evaluación docente, sí o no? ¿Están a favor ustedes de esta evaluación docente, maestra Beatriz? No, por supuesto que sí. La evaluación es un proceso que requiere de mucho trabajo, de mucha profesionalización del trabajo, del asunto, pero que es algo inevitable. Si nos referimos al asunto de la comprobación, de la rendición de cuentas, de todas estas demandas que ahora la sociedad tiene sobre las instituciones educativas, pues la evaluación es el proceso que le puede dar respuesta a todas estas demandas. Entonces, por supuesto que es necesaria. Maestro Gabriel, sí. Bueno, la evaluación en general es propia de la naturaleza humana también, el saber dónde estamos en este momento, en función de hacia dónde queremos llegar también. Entonces, esto lo hemos señalado en el ámbito empresarial, se ha utilizado la evaluación. Yo creo que en educación, que es donde decíamos hace un momento, si nos interesan buenos maestros, buenas escuelas, pues naturalmente que necesitamos saber, desde luego, por un lado, definir qué son buenos maestros y qué son buenas escuelas. O sea, necesitamos saber cuáles son los parámetros, cuáles van a ser los indicadores. Pero sí también es importante reconocer que necesitamos saber, en comparación con todo eso, dónde estamos, y hacia dónde vamos a llegar, y en qué momento tendríamos que hacerlo. Por lo tanto, la evaluación se requiere, eso es necesario para toda actividad humana. Y con más razón, decíamos, en educación. ¿Esta evaluación debe ser pareja para todos los maestros, sea donde sea que impartan clases, en la ciudad, en una población, en una capital? Bueno, yo creo que todo mundo que está en una función social tan importante y estrategia para el desarrollo sostenible del país, como es la educación, debe evaluarse, y debe ser evaluado. Pero cuando digo todas y todos, me refiero a por qué nada más centrarnos en la evaluación docente. Si vamos a la reforma, dice que la evaluación es de docentes y directivos. Y yo hasta ahorita, pues, no he visto dónde está la evaluación de directivos. Y sigo en mi tesis central. Yo creo que buenos directivos, aún con profesorado deficiente, puede lograr buenas cosas, puede motivarlos, puede hacerlos que mejoren. Y al revés, es mucho más difícil. Puede darse, pero es mucho más difícil. Yo lo que considero es que se ha centrado en la evaluación docente porque, lo voy a resumir en una frase, el problema educativo de la baja calidad de la educación básica ha sido un problema político. Un problema político con un sindicato fuerte, el más fuerte y más grande de América Latina. Recordemos que la maestra Elbester se entrevistó con José Ángel Gurría de la OCDE y dijo que la reforma iba a ser privatizadora de la educación, que iba a dejar sin empleo al profesorado. Esto que se sigue argumentando en los grupos que están en contra de la evaluación y de la reforma. Y después, cuando ya Gurría le ofrece a la maestra Elbester que la OCDE iba a darle un acompañamiento al CENTE para lo de la reforma, en la siguiente reunión ya se dejó de hablar de privatización y se dejó de hablar del desempleo de profesores. Entonces, hay un problema político de un sobrepoder, sobre ejercicio del poder al que llegó un sindicato fuerte. Los sindicatos son fundamentales, necesarios. Son el fiel de la balanza en toda relación laboral, ¿verdad? Y creo que un sindicato en la educación es básico, ha sido un elemento fundamental e importantísimo. No puede desaparecer, no podemos quedarnos sin un sindicato. El problema es que este sindicato había generado conflictos políticos, ya no era funcional al sistema político, y entonces, en lugar de resolver un problema político, con decisiones políticas, se busca resolver un problema político con decisiones académicas. Y eso, pues, crea todos los conflictos que estamos viendo. O sea, señores autoridades gubernamentales, diputados, senadores, porque recuerden que el Pacto por México lo hicieron partidos políticos, empresarios, pero después las decisiones fueron partidos políticos, y Cámara de Diputados y de Senadores. O sea, no participó el resto de la población, el magisterio no participó. Como me dicen mis amigas y amigos que son docentes, los profesores y profesoras de banquillo no fuimos tomados en cuenta, ni les importamos, ni les interesa qué pensamos, qué soluciones tenemos, cómo vemos que vamos a solucionar el problema. Entonces, al problema pedagógico, didáctico, de malos resultados académicos o de deficientes resultados académicos, requiere una reforma en el modelo pedagógico, una solución académica. Y el problema político con el sindicato, una solución política. Pero, señores, no quieran ustedes, ¿verdad?, este, con unas tijeras de uña, cortar el pasto. O sea, no es así el asunto. Bien, maestro Gabriel. Yo creo que sí tenemos que, se habla pues de que la evaluación ha de ser justa, equitativa, etcétera. Y desde luego decimos, habría que considerar las condiciones. No es lo mismo un maestro que se encuentre en una zona urbana, a una zona suburbana o rural. Quien está en las montañas, por supuesto que no cuenta con los mismos recursos. Y sin embargo, a veces nos encontramos con que el resultado es mejor a veces en esas zonas. No podemos generalizar que todos, perdón, pero sí lo hay. Y por ahí lo hemos visto en los resultados que se publicaron en su momento, por ejemplo, de enlace. ¿Cómo es posible que en algunas zonas se daban mejores resultados, más altos puntajes que en algunas zonas urbanas? Y escuelas, a veces con mejores recursos, con mejores, teóricamente, mejores maestros, la planta física, en fin, con muchas ventajas que podría considerarse tentativamente así, como ventajas para que fuera un resultado más favorable para los alumnos. Entonces, sí habría que considerar el contexto, el medio, el recurso, el mismo centro escolar. Todos son factores que influyen para el desempeño docente. Naturalmente, ¿qué decíamos en ese desempeño? Pues ya como decía la doctora, pues habría que considerar también al propio profesor dentro de ese proceso evaluativo. No es nada más todo lo que está alrededor de... Por favor, maestra Letrés. Pues yo diría que sí y no, porque tampoco no podemos pensar que la educación de un poblado de nuestro país debe de ser diferente al de otro lugar, a una ciudad, en términos generales de, como decía la maestra, de la buena educación. La buena educación se tiene que dar en todos los lugares en donde haya un maestro que está siguiendo un programa establecido y que tiene un propósito encomendado. Entonces, bueno, quien lo realiza debe de ser evaluado con las mismas consideraciones, aunque ahí vienen las circunstancias, ¿no?, de la complejidad, pues, del proceso cuando se hace así a nivel de un país, ¿no?, de cómo leer esas cosas, esos resultados, para que entonces se vengan las respuestas. Por eso hablaba yo de que era un compromiso también del que evalúa. O sea, ¿qué estamos ganando nosotros con la evaluación cuando no, o como país, cuando esos resultados lo único que nos hablan es de lo mal que salen los maestros, pero no nos hablan de lo que se está haciendo para mejorar a ese grupo de profesores, en donde está entonces el compromiso del que está evaluando para responder a esas situaciones de carencia que se están detectando y que entonces, ¿qué vamos a hacer para apoyar a esos profesores también en el buen desempeño de lo que se les ha sido encomendado? Bien. Los invito a nuestro segundo corte. De regreso vamos platicando. ¿Por qué algunos sectores educativos no están de acuerdo con la evaluación docente? 3030-5307. Esperamos su comunicación. Estamos hablando de la evaluación docente. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Al reforestar, le damos oxígeno a la tierra y ayudamos a mitigar las consecuencias del cambio climático. Organízate con tu comunidad para que con los especialistas plantes un árbol, lo cuides y con el tiempo tengamos un mejor medio ambiente. Planta un árbol, cuídalo y protégelo. Campaña de reforestación 2015. Con Afor, Semarnat, Gobierno de la República. Ahora los miércoles son de teatro, con los mejores exponentes de las artes escénicas locales y nacionales. Teatro Alarife Martín Casillas, 20 horas. Entrada libre. Consulta el programa de presentaciones en www.cultura.jalisco.gov.mx. Transmisión por C7 TV, domingo al finalizar, Encuentro con las Obras Maestras. Retransmisión miércoles por C7 Cultura a las 22.30 horas. C7 Noticias a la medianoche. Secretaría de Cultura y la multiplataforma digital C7 Jalisco invitan. La Cruz Roja Mexicana, servicios ópticos de calidad y odontología integral, ofrecerán servicios de revisión y diagnóstico visual, atención especializada a personas con ojo diabético y cataratas, precios accesibles en lentes, así como revisión y diagnóstico dental gratuitos. Sábado 18 de julio, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México. La multiplataforma digital C7 Jalisco y su Sindicato Único de Trabajadores invitan. Si eres estudiante de licenciatura o posgrado y te interesan las finanzas estatales, participa en el segundo Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales y haz que tus ideas transformen a México. Consulta las bases en www.premiounaminteracciones.pwc.unam.mx La UNAM y el Grupo Financiero Interacciones te invitan. Ahora los jueves son de danza, con los mejores exponentes locales, nacionales e internacionales. Teatro Alarife Martín Casillas, 20 horas. Entrada libre. Consulta el programa de presentaciones en cultura.jalisco.gov.mx Transmisión por C7 TV, domingo al finalizar, miércoles de teatro. Retransmisiones los jueves por C7 Cultura a las 22.30 horas y por C7 Noticias a la medianoche. Secretaría de Cultura y la multiplataforma digital C7 Jalisco invitan. El ITEI, el INAI, C7 Jalisco, Canal 44 y Fundación Universidad de Guadalajara presentan el tercer concurso nacional de cortos, Consecuencia, Transparencia en Movimiento. Idea un cine corto, individual o en equipo. Este debe tratar sobre transparencia, acceso a la información pública o protección de datos personales, entre otros. Consulta las bases en www.itei.org.mx-cinecortos o en nuestras redes sociales. Habrá grandes premios. Consecuencia, Transparencia en Movimiento. Confluencia de Ideas y Expresiones. Estación Central, continuamos. Esta semana en Estación Central dedicamos nuestro tema a un punto importantísimo que es la educación y en concreto a la evaluación docente. Esperamos que usted nos siga durante cada día de la semana para que se vaya nutriendo su punto de vista y también nos haga llegar su opinión. Ayer vinieron representantes de partidos políticos, hoy están con nosotros representantes de universidades. Mañana vendrán los jóvenes, el jueves asociaciones civiles e instituciones y el viernes estarán con nosotros los periodistas. Así que, pues, quédese con nosotros. Le conviene para que tenga diferentes perspectivas en este programa y en este punto de la evaluación docente. Comuníquese con nosotros, 30305307. Como ya lo hizo Luis Arana de Tonalá, él nos dice, ¿por qué no cambian de tema? Porque al fin de cuentas el gobierno hace lo que quiere. Y nos dice, Luis, mejor hablen sobre la privatización del IMSS y del Issste. Muchas gracias, Luis. Por lo pronto esta semana, pues, es la evaluación docente. No, pero yo creo que tiene razón. O sea, hay una estrategia general y un proyecto de nación que no coincide con el proyecto constitucional y que donde entra todo este tipo de cosas. O sea, la cuestión de volver los ojos a la educación después de tantos años que hemos tenido malos resultados, de repente, ¿no?, en un pacto por México donde están una serie de cosas unidas. Tiene razón. Ángel Pérez, de Lomas del Gallo. Esta situación se está haciendo desde el tiempo de Díaz... Perdón, esta evaluación... Perdón, Leo, bien. Esta evaluación se está haciendo desde el tiempo de Díaz Ordaz. Creo que ya vamos tarde. La educación se da también en la calle, comenta Ángel. Y de los mayores hacia los menores, ¿qué repiten lo que los demás hacen? La educación no formal, ¿no? Podemos llamarle así, o educación en casa. Claro, y además se educa con el ejemplo, ¿no? Claro. Ese es el que arrastra. Jesús Talavera, de Miravalle. Hay que hacer énfasis, y creo que cada una de las partes, tome la parte que le corresponde. Los maestros fingen que cumplen, nos dice Jesús, pero no se ve el aprendizaje dentro de las aulas. Ellos, mejor que nadie, saben que el aprendizaje no es el adecuado. Están sacando alumnos que salen reprobados de antemano. No es posible que las asignaturas que imparten en las escuelas no son asimiladas. Y nosotros, como padres de familia, no tenemos la culpa. Nosotros solo repasamos y apoyamos desde la casa. Bueno, hay un viejo dicho que dice, la familia forma, ¿verdad? La educación instruye. Entonces, yo creo que no se trata de buscar culpables, sino que efectivamente, como dijo el otro, este... El otro es del evidente, ¿verdad? Que cada quien haga su parte y la haga bien. El asunto es que no hay una evaluación de cómo se están haciendo las partes. Por ejemplo, porque a mí no me formaron profesores, ni profesionales, ni licenciados. Era gente que apenas se había terminado la primaria. La directora de la primaria era la comadre del cacique del pueblo. Y, sin embargo, yo me aprecio de tener una ortografía impecable, un gusto por la lectura, una cultura general que me la dieron desde la primaria. ¿Verdad? En las tardes íbamos a la hora social, íbamos a una serie de actividades artísticas, etcétera. Yo pinto, bailo. De ahí me vino todo eso, ¿no? Y no era este profesorado evaluado con pruebas, con práctica, con etcétera, ¿no? Ahora, se está centrando la evaluación docente solo en la prueba. La prueba no lo es todo. El examen no lo es todo. El asunto es que si con una prueba estandarizada tú vas a decidir quién es buen profesor y va a ganar una plaza, quién es buena profesora y va a ganar una plaza o no, pues yo creo que ya vamos a seguir repitiendo los errores. No estamos regresando a revisar el modelo de las escuelas normales. Las escuelas normales formaban un profesorado con un apostolado. Bueno, mi hermana es egresada, el Enrique C. Rebsamen de Jalapa, la Benemérita Escuela Normal de Jalisco. O sea, formaba un profesorado con un compromiso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se dejó caer a las escuelas normales? ¿Por qué ahora se está buscando que el profesorado salga bien preparado cuando donde se prepara ha estado en un relativo abandono? Es decir, no es tan sencillo decir los profesores o las profesoras hacen mal su trabajo o salen niños reprobados. Pues sí, seguramente ellos tienen una parte de la responsabilidad, pero no son los únicos responsables. Entonces, sí, ahí habría que insistir en la corresponsabilidad. Padres de familia, sociedad en general, a través de los diferentes organismos y por supuesto los propios maestros. Muy cierto, los maestros a veces han sido como nada más el centro del huracán, pero en realidad todos debemos estar preocupados y ocupados en que la educación sea realmente lo mejor, en lo que necesitamos buenos ciudadanos, buenos mexicanos, y eso se va a hacer a través de la educación. Decía en México, será lo que sea también su educación, decía el licenciado Antonio Ileaño Álvaro del Castillo, el rector vitalicio de la Autónoma de Guadalajara. Y ese es un punto muy válido, ¿verdad? Necesitamos mejorar la educación en todos los aspectos con la intervención de todos los actores y todos los agentes educativos. Requerimos de ese, como decía la maestra, de ese compromiso. O sea, aquí no es de que le dejo, yo hasta aquí llego y la otra parte a la maestra, la otra parte al gobierno, no, o sea, aquí somos todos los que tenemos que estar comprometidos en la solución de ese problema. Por supuesto, no estamos hablando de que sea un proceso sencillo, fácil, va a requerir todavía la intervención directa de todos y mucho más, con mayor responsabilidad todavía. Más sobre todo, ¿verdad? Bueno, yo también creo en esto de la corresponsabilidad. Yo creo que no es posible pensar que los papás solamente van a ayudar a hacer la tarea, y al contrario, o sea, ellos se forman para que el niño haga algo más que la tarea, que esté en ese proceso, en ese ambiente en donde la educación y las ganas de hacer cosas y de crear y de investigar y de preguntar, pues nazcan ahí en ese núcleo, que es la familia. Una de las situaciones, hablando de otro tipo de evaluación que son de las instituciones educativas, generalmente en los niveles básico y medio superior incluso, la participación del padre de familia es un elemento clave de la evaluación de un centro escolar, o sea, cómo es que el centro escolar involucra a los padres de familia en el proceso educativo, pero también cómo los padres de familia, ellos también proponen y revisan y participan y se comprometen a hacer de la familia en la casa también un centro educativo permanente. De hecho, se ha demostrado, ¿verdad?, que donde intervienen más los padres de familia, generalmente son las escuelas que obtienen mejores resultados en la formación, en el aprendizaje de los niños. Yo creo que eso es fundamental, esa intervención de los padres de familia. Pero ahí tenemos un problema, o sea, los bajísimos salarios, el alto desempleo, o sea, el supuesto de que padre y madre de familia son corresponsables es válido cuando padre y madre de familia pueden serlo, pero cuando el padre trabaja hasta sábado y domingo porque anda completando el bajo ingreso que tiene o cuando anda sacando para la comida porque no tiene un ingreso estable, el sistema neoliberal que ha seguido México no genera empleo y mucho menos empleo permanente y bien remunerado. Cuando una de cada cuatro familias está encabezada solo por una mujer que es madre y padre de familia, que tiene que sostener la casa, no es posible pensar en un modelo de una interacción donde padre y madre de familia tengan el tiempo necesario para acudir al centro escolar, para etcétera. Entonces, esta participación de padre y madre de familia son fundamentales, pero hay que mediarlas por una serie de condiciones de pobreza. La mitad de la población mexicana está en la pobreza, no tiene ni siquiera para comer. Una parte importante está en la indigencia. Entonces, ¿cómo poder pedir una corresponsabilidad? Y más aún con las cuotas voluntarias, porque el gobierno sigue sin dar el mantenimiento suficiente de las escuelas. Las cuotas ya no son obligatorias, sí, pero si no las dan tampoco la escuela tiene mantenimiento. Entonces, este... ¿Cómo le hace para mantenerse la escuela? Es como jugar un juego de doble lógica y de doble moral, ¿no? Ya no son obligatorias, pero tampoco te doy. Entonces, este... Creo que esto de los padres de familia, padre y madre de familia, son fundamentales y tenemos que ver las condiciones. ¿A qué estamos llamando familia actualmente en México? ¿Y cómo están viviendo padres y madres de familia? Muchos viven en un... O sea, un porcentaje hasta alto de la población que vive en un cuarto redondo. Toda la familia. O sea, y tiene su cocinita ahí, ahí vas a poner al padre, a la madre, a darle acompañamiento a los hijos. O sea, estamos pensando en un modelo urbano, clase media, que no es el genérico para la mayoría del país, ¿no? Bien. Sí, pero la calidad... Perdón. Sí, por favor. Pero la calidad de la relación familiar también, eso es muy importante, que si bien es cierto lo que está diciendo la doctora, es muy válido, sin embargo también a veces no es que se requiera de mucho tiempo, sino la calidad en esa relación, eso es básico considerarla. Hay padres que quizás no tendrán mucho tiempo, por ejemplo, por las mismas condiciones socioeconómicas, pero está ahí al lado del hijo, por lo menos motivando, empujando, valorando la educación, que esa es una forma para salir también de las condiciones en que se encuentran. La educación también da movilidad. Pero ahí el centro escolar también tiene que darle más elementos a estos padres, don Adama. Pero ustedes tienen que venir a una junta de padres, ustedes tienen que, o sea, ese modelo ya está agotado, ya no da para todos los casos, puede dar para algunos. Y en estos casos que se ha dado el doctor, pues lo que podemos, lo que deben hacer los centros escolares es darle un acompañamiento a los padres diferentes. Pero el modelo educativo no está hecho para eso. El modelo educativo está hecho para las cuatro paredes del aula y para las cuatro paredes de la escuela. Entonces, eso ya no es lo que se requiere. Hay situaciones donde todavía es funcional, clase media alta, citadina, etcétera, pero el resto no. Continuamos para, antes de ir a corte, con la llamada de Ana María Silva de Puerto Vallarta. Me gustaría hacer dos preguntas. ¿Qué es lo que opinan sobre el sistema escolar por competencias? Y si saben por qué el Politécnico no aceptó este sistema. ¿Alguien que guste responder? Brevísimamente, muy brevemente. El Instituto Politécnico Nacional desarrolló desde 2004 un nuevo modelo educativo que le ha dado muy buen resultado, que le permitió retomar la rectoría de la educación tecnológica pública en el país. Y tiene un propio sistema dentro de este modelo para sus centros vocacionales, que son sus preparatorias, donde ya está incluido el egreso de la prepa con una carrera técnica media. Y, por lo tanto, el modelo de competencias, ellos lo han desarrollado de una manera muy particular, muy propia del Politécnico, respetando su origen histórico, su naturaleza social. Y, bueno, el sistema de competencias tiene pros y contras como todo. Lo que pasa es que al principio se quiso imponer solamente para formar en competencias laborales, lo cual era una distorsión. No se podía solamente formar para la vida productiva los seres sociales. Y el artículo tercero lo dice, tenemos que estar formados de manera integral para la vida productiva, sí, pero también para la vida social, para la vida familiar, para la vida personal. Y entonces tuvo que cambiarse el sistema de competencias, que el modelo de competencias que impulsa la RIEMS, la Reforma Integral de la Educación Media Superior, ya contempla todos estos aspectos y se deslinda de únicamente las competencias laborales. Muchas gracias. Vamos a nuestro último corte de regreso, continuamos con más de Estación Central. ¿Por qué hay sectores educativos que no están de acuerdo con la evaluación docente? De regreso del corte lo tenemos. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estamos hablando en Estación Central de la evaluación docente. Hoy están con nosotros representantes de diferentes universidades. Y tenemos también su comunicación. Felipe Gutiérrez de Miravalle nos dice, ¿cuál es la finalidad de que a los maestros les den el último viernes de cada mes? Si es en beneficio de mejorar el aprendizaje, pregunta Felipe, ¿por qué no se nota en las aulas? Los maestros no se esfuerzan por mejorar la educación. Y pregunta, ¿cómo quieren que la educación cambie en este país? ¿Alguien? El último viernes. Bueno, países como Finlandia, como Japón, que nos ponen como ejemplo de que son muy buenos sistemas educativos, trabajan más de 340 días al año. En algunos casos, 310 días, 320. En México, con trabajo, completamos 200 días laborales. Ahí ya empezamos. Por eso digo, el problema no nada más es de la evaluación docente, del profesorado, que si hacen bien su trabajo, que si no. Es un problema de gestión. Es un problema de política pública. Es un problema de administración gubernamental del sistema educativo. Luego, pues, todo este tipo de cosas que se descubrió con el censo, de la gran cantidad de, no solo procesos, de directivos. Yo iba a secundarias, por razones familiares, ¿verdad? Donde si iba dos veces a la semana el director, dos horas, era mucho, porque estaba comisionado haciendo trabajo sindical. Entonces, ¿quién dirigía la escuela? La secretaria, ¿no? Y así, pues, francamente, por más buen trabajo que quiera hacer el profesorado, el profesorado es como el instrumentista que toca un instrumento en una orquesta sinfónica. Sin un director, pues, eso suena desastroso. Entonces, por muy virtuoso que seas del violín, si no tienes quien te dirige, entonces, la dirección es fundamental. Y la directiva se está evaluando apenas ahora con una prueba, nada más, para entrar a las nuevas plazas de directivos. Estos 500 o 800 que van a entrar, pero con una sola prueba, o sea, la gestión es mucho más que conocimiento. Es una verdadera habilidad, una verdadera vocación, ¿no? Y lo que no la puedes captar con una prueba escandalizada. Claro. Ángel Chavarrea, de Lomas del Gallo. La educación educativa hace falta, pero para los padres de familia, porque no le ponen atención a sus hijos y por eso no tienen un óptimo aprendizaje. Aparte, no impulsan a sus hijos a adquirir nuevos conocimientos fuera del aula, como es el hecho de tomar un libro. Ya para todo recurren a Internet. Creo que de esto comentábamos en el bloque anterior, ¿no? Las diferentes familias también y todo lo que tenemos en México. Jorge Chanda, Temajac. México tiene tres grandes problemas. Uno, educación. Dos, corrupción. Tres, impunidad. Y casualmente los tres siempre van de la mano. Oaxaca está de la patada por la impunidad gracias a la sección 22, comenta Jorge. Mientras los tres puntos no se separen, no avanzaremos. Educación, corrupción e impunidad. Bien, pues llegamos ya al último bloque de este programa. ¿Por qué hay sectores dentro de la educación que no están de acuerdo con la evaluación docente? Maestra Beatriz. Pues yo pensaría que, como todo, la pérdida, ¿no? La pérdida de la, pues vamos a decir, del poder sobre las decisiones siempre causa malestar, ¿no? En los grupos. La situación de, por lo menos la propuesta que está de que la evaluación docente ordenará de alguna manera ciertas cosas. Pues eso, lógicamente, que a los que ordenaban anteriormente, pues debe de causarles algún malestar, ¿no? De ya no poder tener esa mano sobre el asunto de las decisiones. Entonces, pues no sé, en ocasiones se escucha uno lo que los maestros, ¿no? Hablan y dicen en las manifestaciones y en los cortes que hay, ¿no? Del mismo céntesis. Y yo de repente alcanzo a descubrir que muchos de ellos no han entendido realmente el asunto de la evaluación. Y a mí también me causa, pues, como ha estado comentando la doctora, que es algo incompleto. O sea, empezaron con algo que no ha logrado hacer, ser integral, tener una visión más completa de lo complejo del asunto. Entonces, tocar solamente desde un solo asunto, que sería la evaluación docente, y luego tomar al docente, ¿no? Como, pues sí, es el centro, pero, pues a lo mejor ese centro requiere de otras cosas estructurales que le den fortaleza para entonces poder ser evaluado de una manera más integral, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, a mí me, yo me quedaría con la idea de que está incompleto el asunto. O sea, la propuesta requiere de más cosas para que el que es evaluado vea, vea con mayor integridad lo que está sucediendo a su alrededor. Obviamente los, muchos intereses de las diferentes partes, pero creo que algo de lo que ya se ha señalado también es que no se, no se trabajó en un principio con la intervención de todos los actores. Vino en una sola dirección, de una sola línea, ya decía la doctora, no se involucró a los maestros, que son la base donde hay muchas ideas, son los que conocen lo que está ocurriendo diariamente dentro del aula, en su centro escolar. Entonces, era importante tomarlos en cuenta ellos. Por otro lado, igual decimos, la pregunta sería, los padres de familia, ¿en qué momento fueron tomados en cuenta escuchados para decir a ver en qué forma pueden participar, aportar, integrar también algunos aspectos del propio proceso evaluativo? Aún también, como ya se dijo, todo este sistema de evaluación, hay mucha desinformación, está mal entendido, entre todo esto se requiere de enfocarlo adecuadamente, porque estamos hablando de que la evaluación es un proceso de mejora, es un proceso de acompañamiento, es un proceso de desarrollo, de crecimiento para el profesor. No es para que estar fiscalizando, estar vigilando, castigando, no es para, ahora sí decimos, que alguna persona despida de su puesto, no, o sea, se trata de mejorar. En otros países es todo un proceso, no es, como decían, no es una sola prueba, son diferentes momentos, y no es en un año, son dos años en algunos o más, que implique todo un proceso desde cómo estábamos, hay una propuesta de desarrollo, hay que ver cuáles fueron los resultados. Entonces, todo esto implica un proceso importante, y eso es quizá lo que no se ha entendido perfectamente, todo este proceso de la evaluación docente. Pues, no quisiera ser fatalista y decir que lo que mal empieza, mal acaba, porque hay cosas que se pueden componer en el transcurso, en el trayecto, pero el hecho de que haya, la reforma haya iniciado, y dentro de ella, uno de sus puntos era la evaluación docente y de directivos, haya iniciado con fortalecer la competitividad del país, y no lograr el desarrollo económico y social de la totalidad de la población, pues ya de ahí hay un principio muy limitado. Hay cosas, como dijo el doctor, efectivamente, hay una falta de información en la base, tanto por manipulación de los propios dirigentes, o de quienes están llevando agua a su molino, como también de parte de la autoridad. Yo pedí al sindicato que me explicara la reforma, me mandaron un PowerPoint de sesenta y tantas láminas, aquí las traigo, ¿verdad?, que, pues nada más leerla para mí, que soy una lectora voraz, me causa trabajo, me cuesta trabajo, imagínense para una cuestión de la base, y como yo le digo a mis estudiantes, si no me lo puedes decir claro, y en pocas palabras, es que no lo tienes claro. El otro asunto es que sí hay cosas preocupantes, o sea, sí hay que decirlo. Uno de los asuntos que el setenta y tres, la reforma del setenta y tres es constitucional, porque no nada más, o sea, que crea el sistema profesional del magisterio, del profesorado, plantea, es la transformación de los contratos laborales, sindicales, en contratos civiles. Entonces, perdónenme, pero los profesores, pues, son gente entendida, son gente inteligente, culta, capaz de entender la diferencia que hay entre uno y otro, y saben que con un contrato civil se puede rescindir muy fácilmente, entonces, no es tan falsa la idea de que pueden haber despidos y demás. No creo que ese sea el sentido de la reforma, no va para allá, pero, pues, la letra chiquita también hay que leerla. Entonces, y el hecho también de que el profesorado no haya sido involucrado, como ya se dijo, genera resistencia. Tú quieres que algo no se dé y que se genere resistencia, imponlo desde arriba. Quieres que algo se dé y que la gente participe, involúcrala, escúchala, toma sus propuestas y verás que todo camina bien. No se hizo esto en el caso de la reforma y mucho menos en el caso de la evaluación docente. Pues, se nos termina el tiempo. Yo les agradezco que nos hayan acompañado aquí en Estación Central. Doctora L. Amaruna Espinosa, muchas gracias por venir, como siempre. Bienvenida. Gracias. Gracias, maestro Gabriel Morales Hernández. Bienvenido a Estación Central. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias. Gracias, maestra Beatriz Echeveste García de Alba. Muchas gracias por estar aquí también. Gracias por la invitación. Yo también le agradezco a usted que nos haya acompañado hoy martes en Estación Central. Le invitamos a que mañana miércoles nos sintonice. Continuamos con este tema de la evaluación docente. Vamos a ver qué opinan los jóvenes, cómo es que ven toda esta aplicación de la evaluación docente y, bueno, pues, más información que se va generando cada día en relación a este tema. Lo esperamos mañana a partir de las 5 de la tarde aquí en Estación Central. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Estación Central. Estación Central. Estación Central. Estación Central. Estación Central. Estación Central.